Hola, soy Carlos Moya y estoy aquí para deciros y hablaros bien sobre Richie Castellaro. Un fenómeno, el número uno para realizar eventos, gran amigo de sus amigos, un cachondo. Habréis visto en la web 0,0, que juega fútbol con la mandarina, da 100 toques, todo. Créerlo todo porque es así, yo no me lo diría y lo he conocido y es así. Es un auténtico fenómeno, un número uno, el mejor relaciones públicas de Madrid, de España, de todo el mundo. Y entre él y yo sabemos que va a ser el padrino nuestro, de cargo en el mío. Él y yo sabemos por qué, no lo vamos a decir, pero es un fenómeno y un fuera de serie. Muchas gracias a Richie por ser amigo nuestro. Eres un crack. Chao. Hola, soy Richie Castellaro, nunca más de James Bond 0,0. Soy el número uno, diferente a los demás. Ni a cañaca las cigalas, la tapo, la escondo, la vuelvo a esconder. Bueno, Richie, que solo quiero felicitarte por ser un gran tío y un fenómeno en lo que haces. Eres el número uno, pero de verdad. Un abrazo. Hola, soy José Campos, marido de Karen Martínez Bordiúm. Y no sé si voy a ser marido de ella por mucho tiempo porque no me va a creer nada de lo que la cuento. Le he pedido dinero, le he dicho que me dejen pues mil euros para venir un par de días a Madrid. Y es que voy a llegar a casa con más dinero incluso. Porque me ha atendido Richie Castellanos. Y mirad las cuentas que me están dando por todos los lados. Pues 0,0. No es cerveza sin alcohol. No, no. Es Richie Castellanos. ¿Cómo explico yo a mi señora, a doña Carmen, que vuelvo con más dinero de ella que el que me ha dado? No sé, algo tendré que hacer con el dinero. Pero Richie, de verdad, macho, no me trates así de bien porque yo no puedo llegar ahora a casa seguido con mil euros, con mil doscientos euros. Porque es que te estás pasando. Eres un fenómeno. Y te agradezco que me hayas invitado porque, aunque te conozca hace muchos años, hacía tiempo que no nos veíamos y a partir de ahora tienes a un amigo en Santander y cuenta conmigo y con Karen para lo que quieras. En Santander también tienes 0,0,0. Gracias, Richie. Hola, soy Patricia Montero y nada, voy a hablar un poquito de Richie. Bueno, estoy aquí en Fashionable, en un evento que nos ha invitado. Bueno, fenomenal, con ropita de Fashionable y nada, Richie es... es un amor. Le adoro. La verdad es que pocas cosas malas puedo decir de él. Muchas gracias por cuidarme tanto, por estar siempre súper pendiente de todos nosotros, Richie. Eres genial, eres súper guay y no tengo nada malo de decir de ti. Muchas gracias. Besito. Mi nombre es Fernando Gómez Acebo y voy a matar a Richie. Sí, porque es un listo y es el peor de relaciones públicas que hay y no le quiere nadie. Y entonces, por eso, tenemos que darle una colleja a todos y cada uno los que estamos aquí. Un beso, Richie. Hola, soy José Miguel Sastrón y, bueno, estamos hablando de Richie Castellanos, que puedo decir que conozco a Richie desde hace un montón de años, es probablemente el mejor relaciones públicas que hay en este país. Pero por una razón, porque es un hombre de una perseverancia enorme y sobre todo tiene una gran virtud, que es que es muy querido. Y yo creo que cuando te llama Richie es imposible decir que no. Y eso yo creo que es lo que marca. Un abrazo, Richie. Hola, soy Natalia Berbeque y estoy aquí para deciros que Richie Castellanos, aparte de ser un amigo maravilloso que tengo, es la persona que mejor organiza todos los eventos en Madrid. Cualquier cosa que haga él, todo el mundo va porque realmente es impresionante. Y además, Richie, decirte que te quiero muchísimo, que eres un amigo que llevo en el alma, que eres el maestro del 0.0 y que ya sabes que somos fieles a ti, que te queremos, que vamos a estar siempre contigo y que tú, ya sabes, llamar y ahí estamos todos. Un besito muy fuerte. Chao. Hola, soy Miguel Avellán, buen amigo de Richie Castellanos, como creo que casi todo el mundo. Y bueno, pues imagino que ya se habrá dicho casi todo de Richie, un poco que decir, solo que, como a todos, nos encanta por su forma de ser, porque creo que de las pocas personas que siempre llama para dar, nunca para pedir, es una persona que es todo corazón, es todo 0.0, lo cual se hace aún más amigo de él. Y bueno, me parece una de esas personas que merecen encontrarse en el camino de esta vida porque, bueno, pues, siempre es momento de encontrarse gente como Richie Castellanos, que escasea, por desgracia, y poder ser amigo suyo, para mí es un honor y un placer, y poder conseguir conocer su amistad durante toda mi vida. De esos muchos años lo que yo conozco, y espero, bueno, disfrutar de su amistad, de su persona, y poder cerrarlo con todos vosotros, y poder conocerle en persona, porque es un tío que va a dar a la distancia. Joder, acojo la tapa, pues la vuelvo a esconder, de acá llega la cigala Richie Castellanos, una de la tele que a todas las veces esta noche. Bueno, soy Ale González, amigo de Richie, pero lo que quiero decir de Richie es que es un grande, porque se ha inventado una profesión que no existe. Él se ha inventado, y es el mejor en lo suyo. Lo único que le falta es aprender inglés, irse de fuera y ya terminar de triunfar. Y que luego, como le digo, es un tío que solamente te da cosas buenas, que te hace sentir muy bien, que siempre se preocupa de que estés bien, y de que genera buen rollo, que siempre está pendiente de que todo el mundo se lleve bien, así que un beso para Richie. Hola, soy Sebastián Palomo, soy Matarra Toros, y quería decir que Richie es un tío, la verdad que es un tío de putísima madre. Como, la verdad que como profesional es un tío fantástico, organiza unas cosas de puta madre. El único problema es que casi nunca se puede fumar, yo por lo menos casi nunca consigo fumar con un cigarro, con lo cual yo creo que me lo voy a intentar fumar ahora, porque estoy desesperado y no me voy a fumar ahí dentro, entonces me voy a entender y me voy a fumar. Y luego como amigo, pues es un tío que a mí me cae muy muy bien, a mí me parece un tío fantástico, y la verdad que es una persona que no sé qué puede ocurrir para mí, es una persona que cuando la veo, se me pone una sonrisa enorme, cuando la ves, eso es muy importante para la persona. Hasta luego. Yo soy Nerea Garmendia. Y yo sé que sos hormonal. Y tú, Richie, eres el puto amo, así diciéndolo malamente, y buenamente dicho... Bueno, para mí Richie es un casamentero, debemos decir que nos conocimos a través de él, creo que no somos la primera pareja, y seríamos la última conociendo a Richie. Es un buen Celestino, eh. Y bueno, como profesional me parece un crack, no hay un evento en el que Richie no aparezca, creo que sabe organizar como nadie, es un tío cero con cero. Y es un tío que sabe tratar a las personas como amigas, y aparte de profesionales, y allá donde vayas, no es solo que te llamen para ir a un evento, sino que te cuida en el evento, después, que te ha caído todo, que tal... Eres un buen amigo, aparte de un buen profesional, que eso ya se sabe, pero también hay que decir estas cosas, ¿no? Hay que descubrir. Además, está cachas, que lo he visto en el gimnasio, y está yo... Richie, ¿esto cuándo se cobra? Ah, no, no. Bueno, y no nos pagan nada por decir esto. Nos sale del corazón. Richie, que un beso muy fuerte. Que empiezo buscando traje para la boda. Hola, soy Álvaro, y... ¿Qué voy a decir de Richie? Un tío leal, una persona profesional en lo que hace, que es muy importante, porque pone de acuerdo a personas que, sin él, no podrían realizar promociones, y todo tipo de actividades que Richie permite que sucedan. La verdad es que es un verdadero profesional, una actividad, insisto, muy necesaria y bastante complicada de hacer bien. Es alguien que nunca te mete como un lío, en el que tú, por lo que sea, pues no quieres involucrarte, y un gran insisto en lo de profesional, que sabe a qué mundo pertenece cada cual, y por eso, pues, cuando te tiene que meter, en mi caso, por ejemplo, una cuestión donde hay un ambiente de gente deportista, o de la empresa, o de lo que puedo hacer yo, o lo que sea, pues entonces ahí sí que me llama, pero todo lo que es farándula, toda esa movida que no entiendo, ni comparto, ni interesa nada de nada, pues sabe que ahí yo voy, y nunca me aprente a ir a este tipo de cosas. Richie Castellanos es una persona que se ha hecho a sí mismo, es un tío que ha empezado desde una posición muy difícil, muy complicada, y entonces su mérito es doble, quizá, porque ha demostrado con tesón, con espíritu de sacrificio, con fuerza, con todo lo que significan los valores, por de siempre, que él pone en funcionamiento con su actividad, pues reconsiguen las metas más ambiciosas, y ahí le veis con las personas, pues muchas veces más admirables de la sociedad española y del resto del mundo, que la apoyan porque porque hace bien su trabajo, al final lo importante es hacer bien lo que nos toca hacer. Muy bien Richie, enhorabuena, y un abrazo muy fuerte. Gracias.